¿Cuántas ganas tenemos, Alexis? Ahora bajé un poquito, estaba en 70k y ahora estoy en 40. Tengo 40 big lines, todavía podiendo jugar. Estamos en juego, creo que teniendo más de 30 lines, ya puedo hacer un juego post-flop, creo que está bueno. ¿Cómo pensás planar en estos últimos 3 niveles? Bueno, la idea siempre es pasar de día. Pero por cómo viene el torneo y por la cantidad de jugadores que hay y cómo va a terminar el promedio, voy a tener que ir a buscar. O sea que voy a tratar de jugar un juego agresivo para tratar de pasar con fichas o a descansar. ¿Cómo estuviste viendo la mesa? ¿Qué jugadores te resultaron un poco movidos o complicados para jugarle? ¿Quiénes tenés en la mesa que uno va viendo que les iba a sentarnos a enfrentarlos sobre los juegos con posición? Mirá, ya me cambiaron 3 veces de mesa. Estuve los primeros 4 o 5 niveles en una misma mesa, totalmente jugable. Había jugadores que, por suerte, no me sentí nunca en inferiores condiciones ni nada. Pude jugar y armar un buen stack. Y después me cambiaron de mesa, una mesa bastante jodida. Había un señor que era increíble lo que venía metiendo y me volvieron a pasar de mesa y nada, ahora estoy ahí en una mesa nueva recién. Recién me senté. Se hace difícil, ¿no? Cuando uno a veces tiene la mala suerte de que lo cambian muchas veces de mesa o a veces la buena suerte de que no. En realidad yo lo considero mala suerte porque es mala suerte. Yo lo considero porque uno se sienta y ya conoce a los jugadores y ya tiene esa ventaja, por decirlo de alguna manera, y después te cambian y nada. No conoces a ninguno. Pero bueno, remando, como siempre. Bueno, muchas gracias y mucha suerte para usted con 3 niveles y esperamos verte en el día 2. Gracias a vos, Maxi. Gracias. 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 Gracias.